Este miércoles la señora Anaí de Velasco visitó el Jardín de Niños del Fina Rincón en la capital del estado, donde acompañó a niñas y niños a ver la obra de Teatro Guiñón Las Palabras Mágicas de Amistad, puesta en escena que fomenta valores como la amistad, el amor, respeto, solidaridad y paz. Las actividades se desarrollaban con normalidad en las instalaciones del preescolar, los infantes tomaban un lugar en la cancha de usos múltiples y se preparaban para ver un cuento más. Entre risas y pláticas pasaban el rato, de repente una voz interrumpió el murmullo, les daba los buenos días, era la señora Anaí de Velasco. Rodeada de niñas y niños que observaban cada detalle en ella, inició la obra de teatro en la cancha de usos múltiples. Todos los presentes se quedaron atentos al desarrollo de la historia que involucra a un niño pez, un pulpo, una medusa, una estrella de mar y un caballito de mar. Esta actividad forma parte del programa Educar para el Respeto, la Tolerancia y la Paz, de la Secretaría de Educación del Estado. El cuento Las Palabras Mágicas de la Amistad ha sido creado como un medio didáctico para fortalecer la convivencia en escuelas y sociedad, privilegiando el lenguaje como herramienta básica para promover valores como la solidaridad, la amistad, el respeto, el amor y la tolerancia. Tamara Longines, 10 Noticias.